Sí, porque eran recursos estudiados, no eran arranques, no eran de pronto situaciones que estaba perfectamente estudiado y sabía tu padre Lalo qué lagunas podía atacar con base en los reglamentos. Cuéntanos Lalo, ¿cuál fue la primera liga de tu padre con el fútbol? La primera liga de mi padre con el fútbol fue en la segunda división, porque él, de dirigir a un equipo de fútbol amateur en la capital mexicana, lo llamaban para dirigir al equipo de Zacatepec estando en la segunda división. Su primer título profesional fue en la segunda división, ascendiendo al equipo de Zacatepec a la primera división. Llega a la primera división y el mismo año que asciende Zacatepec, logras tu primer título en primera división. El segundo lo logró con el equipo de Marte. El Marte jugaba también en el estado de Morelos, siendo campeón con el fútbol de Zacatepec, lo llamé Marte. El campeón con el equipo de Marte y regresa a Zacatepec para lograr un segundo título en primera división. Y de nuevo pasa con la primera división. Pero en breve, esa fue la historia de la primera liga de mi papá, Zacatepec con Marte y con Zacatepec. Esto por la historia que vi que estaban haciendo, fue finalmente con el equipo de Zacatepec. Pero déjame regresar, ¿quién era Ignacio Treys antes del fútbol? O sea, ¿qué hacía tu padre? Mi padre estudiaba para ingeniero mecánico y su papá trabajaba en una industria que se dedicaba a hacer uniformes para el ejército. Por ello, de 18 años, que es interesante esto y lo decimos muy rápido, se le presenta circunstancialmente la oportunidad de jugar al fútbol. Resulta que él, en la colonia de Sevilla, tenía un grupo de amigos. Entre ellos había uno de familia acomodada. Y de pronto se reunió con ellos y les comentó que había logrado una oportunidad para que lo viera el equipo de Necaxa entrenar. Hablamos de menos de 20 años. Y le pidió a mi papá y a otros compañeros de la colonia que acompañaran a esta prueba a las canchas del equipo de Necaxa. Llegaron ahí a las canchas del equipo de Necaxa, probaron a Daniel Pérez, se llamaba él, en paz descanse, que fue en Televisa que fue el paso de los años. No se quedó y mi padre me contaba, yo estaba observando todos los valores que caían detrás de la policía, yo regresaba. Al terminar el entrenamiento, el técnico de Necaxista le preguntó que qué hacía él. Él dijo, venga, acompaña a un amigo para que lo vea cómo juega. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gustó cómo patear la pelota, quieres jugar fútbol aquí. Y él sorprendió, dijo, pues sí. De tal manera que él llegó circunstancialmente no a probarse. Oye, yo no me quiero ir sin preguntarte. Tu padre en esa época tuvo grandes líderes, Miguel Marín, Quintano, Calimán Guzmán. Jugadores, o sea, con un peso específico. Y por nombrar algunos, porque ese equipo tuvo la inteligencia. Tu padre era un hombre muy inteligente para poder manejar este tipo de jugadores. Estás hablando de manejo del grupo. Mi padre como técnico se manejó bajo tres premisas. La primera era muy empático. Es decir, tenía una alta capacidad para entender que el futbolista, antes que eso, era una persona con familia. Y trataba futbolista como humano y luego como futbolista. Y si tú me hablas, a la época que te tocó aquí con Miguel Marín y con Cristal, se puede hablar de la que yo viví de niño, con la Tota Capitán, con el Cuatro Caterón, con los campeonísimos de Chivas, que todos ellos, algunos de ellos, tantos títulos, era complicado manejar, junto con la gente del equipo de la primera época. Él tenía carácter y empatía para manejar los grupos dentro y fuera de la cancha. La otra premisa tenía que ver con el directivo. No permitía intervenciones de ninguna manera. Y esto lo anteponía siempre ante los jugadores. Se sentían los jugadores cobijados por él, sobre todo cuando perdía el equipo. Él decía, cuando gana el equipo, el crédito es para ustedes. Cuando pierda, el culpable voy a ser yo. Y esto de inmediato me tenía el futbolista como una persona que estaba con ellos y no contra ellos, además de dejar de lado el directivo. Y la tercera premisa, y tú lo viviste tal vez, Carlos Hermosillo, era entrenar siempre con el balón. Le daba poca importancia el aspecto físico. Tal vez en aquella época el aspecto físico no contaba tanto, pero aún en la actualidad lo más importante es cómo manejar la pelota. Y él toda la vida entrenó a base de manejar la pelota, de jugar a sus bols, jugar a sus bols, repeticiones, nunca descargando todo en el aspecto físico. Lalo, podríamos pasar horas y horas platicando de tu señor padre. Yo sé que al final se cumplió su voluntad, como aquí mismo nos lo dijiste, de una ceremonia muy discreta, muy familiar, pero estamos hablando, a mi entender, del director técnico más exitoso en la historia del fútbol mexicano. Y no solamente por los títulos, sino por la manera en la que lo logró. De un histórico. Tienen que venir los homenajes, tienen que venir los reconocimientos, Lalo, y tiene que venir un libro. Y ese libro, me imagino, serás tú el hombre encargado de tomar esa pluma, ¿no? Mira, me he dado la oportunidad para establecer, Miguel y Carlos, y a toda la gente que nos ve aquí y entiende, que ya en dos ocasiones se han hecho homenajes importantes. Uno lo hizo la selección de fútbol cuando le entregó el Balón de Oro. Se lo hizo la selección de fútbol. Claro. El otro se lo hizo el equipo del Pachuca. En donde fue muy ovacionado. Y Cruz Azul le hizo uno también en un partido de fútbol que pasó un poquito de largo, porque el partido no prometía mucho. Y conocieron a mi padre donde se encuentre, si por él fuera que no le haga nada, porque lo conozco. Lo conocía así. Gracias por el fin, va a tanto de los homenajes. ¿Corresponde esto? No lo sé. Pero, te repito, conociendo la forma de ser y de pensar, de mi padre, un homenaje, podía venir de parte de la gente del equipo de Cruz Azul, que con el paso de los años fue el equipo que él confesó en su momento. Habiendo dirigido a Zacatepec, a Toluca, a la América, al Atlante, a Cruz Azul, sin duda, el equipo con el que más se identificó él fue con el equipo de Cruz Azul. Correcto. Bueno, pero ya no nos dijiste. ¿Vas a escribir un libro o no vas a escribir un libro, Lalo? ¿Vas a escribir un libro o no? Ya no nos dijiste. Pues sí. Bueno, tiene que haber algunos problemas técnicos ahí en la comunicación. Lalo, te mandamos un abrazo grande. Muy, muy, muy grande. Hay mucho cariño con Lalo Trelles, de años y años compañero de trabajo. Y un saludo, por favor. Abrazo cariñoso, extensivo para toda tu familia, Lalo. Bueno, Lalo Trelles, hijo de la leyenda. De la leyenda. Y te digo una cosa, no hay homenaje que baste para reconocer la grandeza de don Ignacio Trelles. Don Ignacio Trelles, que en paz es casa. Bueno, gracias. Nos encontramos la próxima. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.